¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Gugner Games y a nuevo vídeo de Dark Souls 3. Bueno, voy a continuar por... después de matar a ese demonio de fuego, ¿vale? No sé, me parece una zona más opcional, quizá también es más jodida. Lo digo porque parece que lo del puente se puede pasar por alto fácilmente, el poder descender por ahí. Pero bueno, a saber si también es una zona más jodida. Bueno, ya he pasado por el enlace de fuego, me he comprado esa piromancia que veis allí, que es para aplicar fuego al arma directamente. Además tenemos que aplicar eso, la magia de piromancia a la mano donde llevamos el escudo, la mano izquierda, entonces se puede aplicar. Veremos qué tal. Ahora mismo no es que tenga planes de usarla. Solo puedo llevar un hechizo, claro. O es la bola de fuego o es esto. En fin. Ah, y el pesimista que hay en enlace de fuego, he vuelto a hablar con él y me ha dado un anillo. ¿Qué es este? Anillo de farron. Reduce el consumo de puntos de ceniza de habilidades. Un anillo entregado a la legión de los no muertos de farron. Reduce el consumo de puntos de ceniza de habilidades. Para cazar, los vigilantes del abismo requerían una técnica de lucha con espada que superase cualquier otro arte existente. La sangre del lobo les proporcionó justo lo que necesitaban. Y este anillo aumenta más el efecto. Y ya está, poco más. He dejado también algunas cosillas en el baúl. A que eso me llene tanto. No sé, es buena idea, eh. El agua ardiente. Agua, esto huele a fuego. A punta pala. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? Guau, 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 guau. ¿De dónde disparan? Madre, ya lo veo. Ah, no debería venir por aquí. Eso es niebla. ¿Eso es niebla? Jodas que hay un boss ya. A ver si puedo mirar eso. Vamos a tirar por ahí. Joder. Viene que ir por ahí. Viene que ir por ahí. Corre Guau, 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 guau Dios Me matan, me matan Me matan Joder, eso es un poco pronto Ah, mira Bendito gusanazo ¿Puedo? ¿Puedo? Oh, oh, bueno Pues si hay jogger aquí creo que voy a probar en dos esto Señor caballero ¡Ey! ¡Ey! Ahora eres colega Me he ganado tu respeto Quiero ese spawn Guau, guau, que es esa ortopedia tío Vamos No pelees contra el gusano Todavía no Todavía no Supongo que habría antes que desactivar la ballesta esa O matar a quien la esté usando Me parecía algo triple No sé una cosa muy rara No, esto es gente Hijo de perro, me jodas que llega hasta aquí Empezamos bien Vienes tío Oh, oh Ay Dios Espero que lo sean varios No me sigas a mí Ataca Eres el señuelo ¡Vuelo! uh oh no wow 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 oh 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 qué haces? qué haces? no te ilumines wow 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 wow... jod... qué dolor... oh que poco has durado ¡eh, eh, eh! sale aquí, sale... cago... no ha salido nada... joder... ¡buah! ¡ay! ¡no! ¡joder! para aquí, sale aquí... vaya bien... ¡eh! ¡eh! ¿pero por qué pegas tío? no le he dado el gatillo... toma ya... que pego... ¡uh! no, 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 no... no, 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 no... y... y... ¡ah! ¡ah! no, 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 no... no, 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 no... ¡ah! No se ha vuelto la nieve, si Uhhh Pintas uudas ¿Qué? Nooo Eh, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Mierda, mierda Ve ahora, ¡ve ahora! Agh A ver, viejo de ahí, demonio Y una hoguera Wiii Bueno Ha sido un combate horroroso, lo sé, pero He salido ileso Bueno Eh, eso A ver, el alma que dice Bien, bien, bien Me parece la misma, pero no Unas almas retorcidas, impregnadas de fuerza Unas almas Se puedo salvar el que? El El ajado viejo rey demonio Ahora es como una masa de ceniza quemada Pero es el último testigo con vida del caos de Ithalith Ya no Ja 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 Ehm Estaba mirando el aspecto de estos tíos Por un momento pensaba que se despertarían más viendo estas figuras Bueno Hmmmm 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 Curioso Miremos pues otro camino Quiero pensar que eso me llevará a esa Ballesta gigante Lo que sea Mal Mal para pelear con el gusano este Me quita mucha vida Joder OUGH Bienes, bienes, bienes ¿Qué haces? ¡Que no hagas nada! ¡Ah! Mierda Un momento Bien ¿Quién me ha disparado? Bueno, parecía otra bola de estas que se había quedado ahí No debería haber otro demonio entonces No, tú no eres Tú no eres de ese tipo Yeah Van del rollo ceniza como nosotros Ah, mierda Eh Wow Hola, hola Venga Oh, mierda ¿Ibas a patearme? Mierda Joder, ese suelta más humo que los anteriores Oh, madre de los anteriores ¡Au, au, 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 au! ¡Joder! ¡Tragi, chalagi, chalagi! ¡Aaah! Granza podrida de... Esta la tengo ya Creo que había un arma que he visto antes Creo que no la había leído Creo que era este el del verdugo Espado imperteneciente a un verdugo depravado Y utilizado para cortar cabezas Esta espada Rememora la misión del verdugo Y absorbe puntos de ceniza con cada enemigo caído Creo que se la pillamos a esos Antes de pelear contra los sabuesos Que estaban en la entrada Creo, ¿eh? Bueno Y no sé si son imaginaciones mías Pero estos parecen escupir más Más veneno Más lejos O lo que sea Bueno Hagamos primero esta planta Ay, pensaba había un mensaje Estas de espalda Estas de cara Ya, bueno Te veo ¡Luego dos altarines, no! ¡Oh! ¡Ah! Hijo de perro ¡Mira lo! ¡Wiii! Maravilloso ¡Hala! Y estas son de fuego No puedo quemarlas, ¿no? ¡Buah! ¡Santa paciencia! Bueno Me están saliendo a la primera Los saltos Ya, no Se acabó ¿No escupes? ¡Come! Mola esto de ver enemigos que estaban en el primer Dark Souls ¿Puedo saltar? Vamos a hacer práctica primero Siempre se me desvía el primer salto No sé por qué ¿Veis? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, que he liado! ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Cómo vuelvo atrás? ¡No! ¡Dejad! ¡Au! Quiero volver atrás Quiero volver atrás ¡No veo! ¡Diota, que no veo! ¿No se ve lo hago? No, eso es malo Eso es malo ¡Ah! Eso también es malo ¡Ah! 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 Mierda No vale quedarse atrás Malditos Maldito No sé a dónde me he metido Pensaba que podría volver atrás Pensaba que eran las escaleras que hemos visto Que conducirían aquí abajo Es posible, pero seguro que no he encontrado el camino Debe tocar la otra hoguera Vale, una muerte Cómo no Que siempre me desvío con el salto importante Solo es lo que no va a ir La toco por si me matan Pues salir aquí Oh no, otra vez hacer esto No, no Ah, pensé que hay otro ahí Hacerme la mola esa de fuego Y ahora la hace Ah, que aquí el fuego no sirve de nada Joderse Bueno, al menos quizá llevamos su atención Bueno, un poquillo sé qué hace No, no, no ¡Oh! 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 ¿Dónde está el cabrón? Esta sala tiene... Sí, bolas de fuego que me disparan. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡No te emociones! Vamos a dejarlo del otro. ¡Oh! ¡Maldito! ¡Corto! ¡Joder! ¡Joder! En el mejor sitio. Por lo menos me dan fragmentos. Tú otra vez. No, 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 no. Antes no ha salido, no vale. Vale. No. Que no vale ni que traspaséis, tío. Vale, ya. ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Za! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Otra! ¡No! A ver, ¿dónde se ha metido ahora? Venga, son ¡No! ¡Otra vez! ¡La madre que trajo! ¡Ah! ¡Hacía más scoops! ¡Qué jodido! Bueno, ya que estamos aquí Sí, 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 sí Va, venga Lo estás deseando No sé si tiré por aquí o por otro camino ¡Ey! A ver, se había trampado algo ¿Coño, esto quizás es bueno, os caigas arriba? una hoguera? en serio? está claro que por aquí no es donde tiene un poco lioso el sitio, joder algo notable delante coño la sala de bolas de fuego pero que lío de sitio, me cago en la leche quiero volver voy a tratar de recuperar mis almas estúpida pared dos golpes oi fio otro bueno, esto parece la versión perro de estos bichos más débiles moción delante esa es la sala de la... joder siiii que hay ahí? mierda hay que tomarme un asco nooo, hola pedazo de hacha de la madre que lo pario no no he encontrado mis almas desde luego he tirado por el peor camino bueno, tampoco es que tuviese tantas a ver no jodamos vamos a pelear mal lugar, mal lugar waaa ah 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 es que siempre pega dos golpes en el jodido corto 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 ah 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 ja prrrrr espada de caña uuuu bueno donde estas? y y espada de la oscuridad quizá era esta la que no leímos antes espada recta, negra como el carbón de un espectro oscuro superviviente en la tierra consumida por la oscuridad los espectros oscuros fueron los primeros invasores del orbe rojo y su técnica de esgrima se basa en sus hojas anchas mmm, mmm, mmm espadón empuñado por los caballeros negros errantes creado para enfrentarse a los demonios del caos pues los caballeros negros solían enfrentarse a enemigos más grandes que ellos pues pues el ataque de esta espada reduce mucho la estabilidad del enemigo ya, dímelo a mi bueno, parece que solo hay esto no quiero ir por esa sala todavía a ver a ver a ver si encuentro el camino que no joder con el bicho estos estaban en el 1 no me acuerdo no se y se les parece obvio a ver no se ni donde estoy no me acuerdo ni donde estaba la hoguera ya creo que era por aquí no se que vale, vale teníamos otra entrada aquí joderse y otra ahí ya estoy perdidísimo ehh 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 me pierdo, me pierdo, en serio vale vale derecha sala de del fuego esa bueno, más si la bautizo por ahí mierda la sala del fuego queda a la izquierda voy a matar a este payaso que me está me está poniendo nervioso no 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 despegue joder pedazo de nube uff me da fallo uff que ¿Y otro? Vale, de ti me acuerdo ¿Hoguera? Sí, bonita vuelta Vale Por ahí no hemos ido todavía Otra por delante Vale, todavía no hemos ido por ahí Ahí pasaré corriendo Ah, vale, esto es lo que había al otro lado antes de caerme Ah Yeah, yeah Oh, vale porras ¡Date quieto! ¡Ay! ¡Au! ¡Cagüey! ¡Vale! Sí Aquí es donde estaba fallando el salto Me caí abajo Este es el objeto que vimos desde el otro lado Vale, queda uno Entonces, ¿dónde están mis dichosas almas? Está claro que están en la planta de abajo No me ha salido No hace No sé qué hay ahí ¿Dónde están mis almas? Mal rollo, mal rollo Mal rollo ¿Qué se oye? Un lagarto No ¡Esp! Me voy para crear arma Creo que me has pillado esto Me voy para crear arma de fuego Arma de caos Creo que es esta, ¿no? La que he pillado He ido demasiado rápido Una gema de titanita imbuida Reliquia de las tierras abrazadas Por la llama del caos Se imbuye para crear armas de caos Esas armas de caos Infligen daño de fuego Y su eficacia aumenta Con inteligencia y fe No está hecha para bien Es curioso porque con esta No dice que se pierdan los efectos Mierda que estoy escuchando Tengo que informarme de esto De imbuir armas Si vaya la pena o no ¡Ey! ¡Ey! ¡Au! 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 ¡Salgamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Ey! 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 Sin escupir ¡Joder! ¡Con la nube, macho! Vale, uno menos Dos menos ¡Eh! La verdad no sé Donde me fui Con mis albas ¡Ah! ¡Ups! Tomo de piromancia De Ithalith Es curioso Tengo un tomo De piromancia Pero parece que está Como prohibida Y el El O sea El piromante Del enlace de fuego No lo quiere Demasiado oscuro Para él Bueno A ver Que dice el tomo este Tomo de piromancia De guardián De la cripta Aprende piromancias De llama negra Este es el que no quiere Vale Aprende las piromancias Del caos De Ithalith Tomo de piromancia De Ithalith Que contiene piromancias De las brujas Dárselo al viejo Maestro piromántico Para aprender Las piromancias De caos De Ithalith Las piromancias De caos Manipulan la lava Y dieron paso A todas las formas Posteriores De piromancias No hay nada más Me da que me empujan A ir a esa Sala de bolas de fuego Bueno Supongo que la gente Hubiese dejado un mensaje Si hubiese algo Aquí estamos Vale Juguera No toquemos No resucitemos A nadie Bueno Quizás estamos Más abajo Vale Creo que me fui Por ahí Ahí está La caída Creo que me fui Por aquí Y no sé Dónde están Mis almas Pero Tan lejos Me fui Aquí estaba El caballero Sí ¿Dónde me fui A morir yo? Amigo No me acuerdo Haber cruzado La sala Bu Bien Saca un caballero Saca un caballero Guay La hija de perra No voy a saltar No voy a saltar Porque fallo Todos los saltos Saca un caballero Qué susto Zorras Quieta Me había parecido Había parecido Había haber un mensaje No voy a saltar No voy a salir delante No creo No mereces esto No voy a saltar A ver si A más teguía Toma piromancia De 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 Voy demasiado rápido A pulsar el botón De Kelana Pensaba que decía Kuelak Aprende la piromancia De Kuelana Toma piromancia De Kuelana Que contiene Sus conjuros exclusivos Solo una maestra Puede enseñar Estas piromancias Dárselo a una maestra De piromancia Tiene que ser maestra Que aprender De piromancia Para aprender Las piromancias De Kuelana Kuelana La única bruja De Eizelith Superviviente Aceptó una Una vez A un aprendiz humano Cuando se marchó Nunca volvió a aceptar A otro Mola Vale Esto es lo que he visto Desde arriba Creo Venga ya No Voy a cruzar Esto ahora Suicidio Seguro Es que nada Para Mis almas Estoy liando Otra vez Por ahí No he ido Ah no Si No Si Vale De ese Otro lado Si que lo he visto Joder Este sitio Liado Un montón Joder Este es bueno Este es bueno Anda ya No me jeringues Tío Ah venga No quiero bajar Todavía Que nos queda Muy Uh Uh Ah Que me matan Estúpidas ratas Estaré Estaré quieta No hay nada A ver No quiero ir tan abajo Todavía Hay que explorar Esa sala De De bolas de fuego Que es demasiado grande Para que no haya No haya algo más Vale Joder Es que están todos ahí No sé si hay otra entrada ahí Sí Sí Ah mierda Es el principio Qué haces tú aquí Quiero salir Quiero salir Quiero salir Me muero Me muero No puedo salir No puedo salir Bueno No sé Dónde me queda No A ver La tumba Estúpido coche Creo que por aquí Sería lo más Lo único Me suena Ahora hacer Creo A ver Espera un momento Que hay un capullo Algo en el coche Bueno Odio este sitio Este es el sitio más cercano ¿Cuál es? Buenas Vale Oh no Tú perteneces a la sala de abajo Tío 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ahi que se me han olvidado estos dos... no, no ha salido tan mal... ahí están... a ver si llamo la atención de alguien... no sé si les haría daño con... no sé con ballesta... no... ahí está... ah uff que lento voy... que basura... ala... que antes has venido hasta aquí no me jodas... no me jodas... no me jodas... no me jodas... no la ha soltado... da igual... matalo... esto imagino que son las otras escaleras... si, 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 si... y despliega más... oh... hola... 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 la mamá rata... bueno... entonces ya he estado aquí también... varios golpes se desestabilizan... pero joder... no... 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 y no se muere... se han ido todos se han ido te veo que molesto eres momento de hueso hombre, bueno, me os ha valido la pena ¿por qué uno se metería aquí dentro? bueno por dios, ahora me escriben esperadme un segundo vale bueno sí, bueno, salvo ese lago de lava que la verdad es que voy a morir seguro para cruzarlo tampoco tengo tanta defensa de fuego bueno, al menos sabéis dónde está si os apetece bañaros por ahí yo no demasiado ahora que nos parió todas juntas hostia, estoy con los basiliscos esto los he visto desde arriba no aquí qué susto ¿sabéis que causan maldición? y eso es muerte oops uh-oh mierda, mierda, mierda no, 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 no sale aquí, 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 sale aquí Me cago otro ahí, me cago en la leche Rájate Sal, 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 sal Me cago en la leche de que me ha ido Me cago en la leche Ok, ya Escama de titanita Los había visto desde ahí arriba Ya hay un objeto allí, a ver A ver Está todo ahí arriba, o sea que puedo llegar Vale Ajá Vale, vale, vale Bastón de Ithalith Uh Veamos Y... no está por aquí Ahí Antiguo catalizador de la bruja de Ithalith y sus hijas Que ya se usaba mucho antes del nacimiento del caos y la piromancia Tras el nacimiento de la llama del caos, las brujas de la llama se convirtieron en hechiceras y chamanes El poder de los hechizos lanzados con este catalizador depende de la fe Parece que también aumenta el poder de los hechizos oscuros Bueno, está claro que con todo lo que hemos encontrado este lugar tiene vinculación con Ithalith y eso de la llama del caos Oh dios, espero que haya otro Otro... Otra hoguera Porras Enemigo duro... Joder ¿Por qué? ¿Qué haces tú aquí? Si acabamos de pelear juntos No me fastidies No me fastidies He hecho goltereta, ¿no? Vale Espera ahí, espérate Voy a por ti No me fastidies Ahí va oh, he acertado la primera ah ah, venga no, 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 no ¿qué haces, tío? Hay que volver a pelear Contra los Al menos hemos encontrado un camino rápido Eso está bien Mierda, no tengo Mierda todo Vamos a picar la nariz No, no, no Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Voy a engancharme en todas partes Me mata Sal, sal No, 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 no mueras No mueras, no mueras, no mueras Uh, qué gran lanzamiento Para ya Ah Ah ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ugh! Que no venga nadie más oh dios uja que había lava si no no yam, 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 yam oh blao wow come dame tu espada ya no me lo esperaba ah cincuenta de fuerza casi nada y una escala de A esta espada retorcida la más pesada de las ultras de los ultra espadones recuerda la pizarra negra se dice que esta arma perteneció a un traidor y era tan pesada que jamás encontró un nuevo dueño por lo que se convirtió en una reliquia olvidada y el escudo los escudos para allá claro escudo de hierro negro intensamente temido debido a su asociación con shori que era asesino de caballeros el hierro negro ofrece una defensa elevada y es especialmente efectivo para proteger del fuego curioso que acabemos de pelear con él y o sea que en plan aliados y luego pues pasa esto este no es el mismo lago de antes ese camino de arriba en otro momento si caso ya me dedicaré a ir a pillar estas cosas si hubiese una hoguera aquí cerca estaría bien no sé ahora aquí está el camino y... te he visto me cago en la leche tengo que pelear con él aquí bueno iremos ahí hay más espacios espero que no haya nadie más guau 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 ufff Oh, venga Estoy sin estus Mierda Tengo sus guantes Joder Hombre La hostia Arco de jinetes de dragón Veamos Arco largo de los jinetes de dragón Que sirvieron al viejo rey del querer Los jinetes de dragón Fueron la guardia real del viejo rey Y se le exigía una gran fuerza Ya solo tensar este arco Precise de una fuerza sobrehumana No obstante, los pocos que han logrado dominarlo Lo usan de forma devastadora Bueno, si os conocéis mejor esta zona Ya de sobra Ya me diréis, hay algo importante que deba pillar Seguro que en el lago de lava habrá Ya Oh, visiones de rodar Eh, 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 estamos cerca de la ballesta Bueno, pensado en una hoguera No caerás ahora Tengo que rodar Voy a morir y lo sabéis Oh, mierda Hijo de perra Estoy tan muerto ya No sé que eso Tenéis que estar ya montados Ah, maravilloso Maravilloso Voy a subir de nivel Eh, eh Eh Bienvenido a casa, Masha Se va, redondeamos la fuerza Y creo que ya tenemos para llevar La de Artorias Pero bueno Tendría que mirar si puedo mejorarla y tal Ya en otra ocasión ¡Maja, Ashlee! ¡Majra, Ashlee! Tres Tres ¡Maja! Tres 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 Joder Au Muere No, 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 no No me lo puedo creer Otra vez enganchado No, 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 no Nope No, 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 no No, no, no Venga Oh, que no vuelva a estar el caballero, por favor Vete a tomar Me he dejado ese objeto antes Me cago en todo ¿Será posible? Me he dejado ese objeto antes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se levanten! ¡Wow! ¡Que cambia! ¡Wow! ¡Vento, vento, vento, vento! ¡Cachis! Uno a uno, ¿eh? Uno a uno, ven, ven, ven ¡Ven! ¡Ven! ¿Ya vienes? ¡Gracias! ¡Voilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ufff ja eee aaaah casi casi lo pillo au si, era una ballesta triple quien lleva esto eeeh 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 ya esta gigantes como un sueño pero solitario desesperación urge delante ufff 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 poco alto no? para bajar me imagino que esto es el principio si ahí esta lo del boss joder me engañan Bueno, ahora no nos dispararán Y supuestamente podríamos ir a por el Joder, cangrejos A por el gusano Basura Y mira como baila Ah, mierda Bueno, había Varios objetos Lagarto adelante, hurra por du What Ah Ah, vale, que hay dos lagartos No me gusta nada del sitio este No Ah, se me ha ido Cago en la leche Hay alguien ahí Ey, es el El de los gruñidos Eh, eh, eh Que somos amigos Tú me querías bien, tío ¿Por qué haces esto? Hombre Porras Oof Oof Ah Vaya por Dios Escudo de Lewelin Escudo de metal fabricado por un gran herrero Está hecho de Está hecho de Geacero Raro Y destaca por absorber varios tipos de daño Joder No podía Ah Ah, no mereces esto Bueno Ni siquiera me ha tocado Pensa que había vuelto a aparecer el lagarto Bueno Por ahí está el gusanazo Aquí está el cangrejo Joder No voy a luchar con ellos, niebro Eh Cuantos hay Maldita sea Uff Raro, eh Porque En los otros lugares Era como si Te detectasen al pisar el agua Y ya viniesen hacia ti Desde bastante lejos Gema de caos Otra O era diferente Sí, sí, es la misma Mierda Está bien que bailéis y tal Pero Quiero tener nada que ver No, no No, no No sé si habrá algo allí Esto parece una columna No sé si podría haber algo detrás Vamos a ver si desde la distancia Parece haberse algo Desde aquí desde luego no Me da igual Sí, sí, es la misma Sí, sí, ya ¿Qué? No me ha dado Venga ya ¡Ay! ¡Ay! Ahora No sé si primero Dejarme a matarlo ¡Wao! ¡Ah! ¡Ah! joder no sale sangre eso, como que se muere me parece bastante básico también aquí se lo llevo a 3 golpes estaca eléctrica, fragmento de hueso de ceniza tenemos 2 fragmentos estaca eléctrica, parece chulo esto estaca con una estaca de electricidad un milagro perdido para asesinar dragones estaca con una estaca de electricidad este relato describe las prácticas perdidas de los antiguos asesinos de dragones, que descubrieron que para reforzar las escamas de un dragón la electricidad no debía lanzarse en forma de rayos, sino clavarse como una estaca en la piel de la bestia jajaja, 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 jajaja jajaja, 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 jajaja bueno gente, no sé creo haber dado toda la vuelta a este sitio no parece que haya una zona para continuar no sé, ya me diréis, vale, sí ya sé que falta lo de los lagos de lava por eso uno puede dedicarse en cualquier momento supongo que habrá alguna cosilla que es importante la verdad es que me da mucha pereza ya he muerto lo suficiente y en todo caso pues próxima partida donde matamos al boss ese esqueleto gigante con los brazaletes bueno si tengo tiempo pues eso aparte sin estar grabando pues me suicidaré para pillar los objetos que hay en la lava no es que me sepa mal que me mate porque bueno usando un asco tenemos más vida o sea que seguro que hay que usarla sí o sí depende de que se quita mucha vida pero me imagino que se quitará mucha vida el el lago de lava ese bueno, dos lagos de lava ay perdón por aquí no ha ido creo y no hay nada bueno gente eso que nos despedimos aquí y ahora volver a la hoguera y ya está, vale nos vemos en el próximo vídeo saludos y a cuidarse y y y y y